¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hacemos comentarios esta semana, bien, lindo, felices Pascuas, es lo que tenemos este domingo realmente maravilloso, esperemos que esté en familia y que lo haya pasado, también para la creatividad el Besaj también comenzó y también coincide con las Pascuas cristianas y todo esto es muy lindo recordarlo y pasarlo en familia, es muy interesante, muy bueno. Hemos tenido una semana realmente muy, bueno, parece muy corta, pero realmente muy movida, ¿no? Política, es un año político, realmente se pone bastante pesado, pero bueno, es parte de la democracia y tenemos que tenerlo en cuenta, por supuesto que sí. Queremos compartir con usted, quienes acompañan nuestro programa y ya le contamos muchas cosas que tenemos porque me parece que es bueno saberlas. Los lentes del señor Juan Carlos Francés fueron confiados al Instituto de la Plaza Urlingan. El señor Juan Carlos Francés se viste con Giacomo, indumentaria de primera calidad, 4-750-8298. El programa de inclusión digital, con una nueva línea del programa que es Escuelas Conectadas, estamos entregando a cada jardín de infantes y al jardín maternado. En el partido de General San Martín se han incluido en los jardines de infantes 46 computadoras, realmente una maravilla, como, bueno, que le voy a explicar yo, ¿no? Este, Gustavo Perazo nos habla sobre el tema, sobre el adelanto, para que los chicos puedan ir ya entrando en esta tecnología que el mundo nos espera. Seden inspectores de nivel inicial un kit informático que consta de una computadora, una impresora, resmas de hojas, cartuchos para la impresora. Las escuelas, también cabe destacar que están conectadas a internet, ya tenemos más del 75% de los jardines conectados a internet. ¿Y qué buscamos con esto? Simplificar la tarea diaria. Todo el trámite que tienen que hacer los jardines, la relación que tienen que hacer los jardines con la jefatura distrital, que a partir de ahora la puedan hacer a la altura del siglo XXI, conectados con equipamiento informático. Y vamos por más, estamos ahora en el nivel inicial llegando con el programa de inclusión digital y el intendente ya nos ha pedido que podamos llegar también con computadora para los niños del nivel inicial. Así que muy contentos. Hemos recibido el kit digital, que verdaderamente estamos sumamente agradecidos porque nos han tenido en cuenta en algo tan importante para esta era y de vital importancia para el trabajo de los directivos adentro de las instituciones. La verdad que estamos necesitando desde hace rato estos insumos, tanto para todo lo que sea directivo, como sea uso de las preceptoras, las docentes, para buscar información. Para nosotros es algo muy importante ya que el aporte muy generoso que se hace al jardín porque las condiciones son muy difíciles de tener un equipo de computación de este nivel. Así que muy contentos y muy agradecidos al municipio. Es una situación que estábamos esperando porque nos posibilita a nosotros acercarnos y no estar aislados, tener una conexión y manejarnos con rapidez en algunas situaciones en las que tenemos que resolver con urgencia. Y el fundamento es que necesitamos que los niños tomen contacto con estas nuevas tecnologías. Y la verdad, el municipio siempre nos ha ayudado, siempre ha sido una gestión que ha colaborado muchísimo con la institución. Y el hecho de hoy estar en este programa y poder acceder, la verdad, nos deja sin palabras. El programa de inclusión digital ya lleva más de tres años funcionando. Hemos logrado conectar 95 establecimientos a internet. Entregamos 220 computadoras en 36 escuelas, 20 pecharras digitales. Hacemos cursos de capacitación para que la computadora y el recurso tecnológico entre al aula y los maestros puedan usarlo como un recurso más. Y aparte porque entendemos que es la educación que se viene. Una educación pública de calidad, igualitaria para todos. Y que los chicos de las escuelas públicas también tengan acceso a la tecnología. 116 años festejó Villa Maipú. Y estuvo Catunga cantando, como lo hace hace ya unos cuantos años, como él dice. Porque nos habló Chamorro justamente al respecto. Y queríamos recordarlo con usted, ese momento tan lindo con los vecinos y con la alegría. Y aquellos que le recordaba. Vamos a festejar su cumpleaños. Es muy lindo tocar para la familia, porque en general, en estos lugares se junta la familia. Y la música de Catunga es justamente para ese tipo de público. Vamos a hacer lo que la gente quiere, que es justamente recorrer un poco nuestra historia. Estamos cumpliendo 45 años con la música. Y vamos a hacer un pequeño, por supuesto, resumen de nuestra historia. Con los temas que hicimos en películas. Con aquellos temas que cantan las hinchadas de fútbol. Bueno, un poquitito recorrer nuestra historia en esta horita que vamos a estar ahí arriba. Yo conozco de cuando era chica, pasaron muchos años y no pensé que los iba a venir a ver acá a Villa Maipú. Me gustan porque es para toda la familia, es cerca y hay de todo para ver. Comprando, disfrutando, aparte de una noche preciosa. Y bueno, la verdad que está muy lindo, estoy contenta, me voy contenta. Con tanta tristeza que tenemos en este momento, esto es alegría. Es una posibilidad de pasar un buen momento, de despejársela a los vecinos sobre todo. De escuchar un poco de música. Está buena la propuesta de festejar los años de las distintas localidades. Está buena. Para nosotros trabajar es una alegría. Para nosotros arriba del escenario los divertimos. Antes de despedirme quería desearles a todos los habitantes de Villa Maipú un muy feliz cumpleaños de estar viviendo en esta localidad y que sea lo mejor, lo mejor para ustedes y para Villa Maipú en este año 2017. Mujeres por San Martín Disfrutando de un desfile que organizó Mujeres por San Martín. Hubo un desfile solidario de Mujeres por San Martín en beneficio del Hospital Diego Tom. Es realmente una maravilla, como siempre, escuchar palabras de la señora esposa de Carapodis y las damas del hospital, una cosa realmente muy interesante del director del hospital inclusive. ¿Por qué no me acompaña a ver esto? Por San Martín, a beneficio de la comisión de damas del Thompson que llevan adelante una tarea maravillosa de acompañamiento, de estar cerca de la gente, de los que sufren. Es nuestro compromiso como mujeres acompañar a esas mujeres que hace tantos años que están comprometidas con la salud y con el hospital de nuestro querido San Martín. Este evento nos beneficia un montón. Además, fue inesperado y las mujeres de San Martín, que son las que organizan, han sido tan gentiles de hacerlo a beneficio del hospital. O sea que una recaudación muy importante va a ser gracias a todos. Un acto solidario que está buenísimo. Buenísimo, es una muy buena idea, una buena propuesta. Toda ayuda siempre es bienvenida. Estamos ahora en una etapa de obra. El hospital está transformándose a pasos agigantados y estamos dando mayor atención a los vecinos. El año pasado tuvimos 360.000 consultas y hemos duplicado la cantidad de nacimientos, duplicado la cantidad de prestaciones radiológicas. Pero esto es lindo y es muy bueno estar acá. Espero que sea beneficioso para el hospital, porque creció un montón. Yo vivo en San Martín hace 48 años. Me alegra que el hospital haya crecido tanto y que esté tan lindo. Demostra que con un esfuerzo de todos podemos lograr algo así tan lindo. Hemos tenido la generosidad de muchas empresas, de muchos lugares, comercios, que se han sumado a esta iniciativa y a un grupo de mujeres, de mujeres por San Martín, que se lo pusieron al hombro y pudieron llevar a buen término este emprendimiento, esta tarea. Te queremos contar que el gobierno de Morón ya asfaltó más de 46 calles de tierra y en el 2017 pavimentará 70 calles más. Realizaremos tareas de pavimentación con hormigón y obras hidráulicas complementarias, permitiendo mejor circulación, mayor seguridad en el barrio y beneficiando la calidad de vida de miles de vecinos. Trabajamos para vos, Morón Gobierno. Caminando por España El programa español por excelencia Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Unión industrial de 3 de febrero 4750-0010 Estaremos esta semana que se inicia este 17. Comenzamos con muchas cosas, pero entre otras que usted va a ver, nota la semana próxima, se inauguran unas salas de salud y oficinas en la calle 25 de Mayo al 2000 en San Martín de Oxejana, de Así y Oxejana. Realmente, felicitaciones. Vamos a ver qué pasó ahí porque estamos ahora yendo para estos lados y queremos disfrutarlo y compartirlo con usted como hacemos siempre. Tanto el sanatorio modelo de caseros como Oxejana y así están trabajando muy mucho y bueno, vamos a ver qué nos dicen las autoridades con este motivo de estas cosas. Estamos en otra semana más que hemos vivido de huelga y realmente el domingo pasado pasó algo muy triste, ¿no? Con la lluvia que había estaban los maestros colocando una escuela indinerante sin permiso. Toda esta historia que ustedes ya conocen. ¿Qué les voy a contar yo? Que usted no sepa la insolencia y la falta de respeto a las leyes, a las normas para aquellos que deberían saberlas, conocerlas y respetarlas, ¿no? Pero como ya hemos pasado de un lado al otro, ¿no? Ya no sabemos quién es quién y realmente, por suerte, esto es bueno. Aunque a usted le parezca mentira, es bueno. Hay una sola excepción que es malísima que han usado a los chicos como rehenes. Lo usó el otro día la CGT para hacer la campaña publicitaria del 6 de abril, de la huelga que ellos hicieron para lo general, con chicos. Una barbaridad. Cuando se recurre a los chicos es porque ya no hay ingenio para nada. Punto uno. En el caso segundo, el tema de las clases, la falta de clases en todo el país, como fue, entre comillas, en todo el país, porque no acató casi nadie, el 90% no acataron el paro general del otro día, cuando fue, el miércoles pasado, el martes pasado. Realmente la decadencia del sindicalismo se nota. Esta gente no tiene, primero no tiene, perdón de Dios, lo que hacen con los chicos, con nuestros chicos, con los que tendrían que estar en la escuela aprendiendo, pero mucho más de lo que están haciendo hasta ahora, porque ya, el avance de la técnica hace que los maestros queden mal, inclusive. Los maestros ya no están en condiciones de enseñar a ningún chico, porque los chicos no superan. Y estos señores están preocupados, los sindicalistas, en hacer líos, en provocar problemas, provocar pelea, la pelea del otro día que se intentó instalar una escuela itinerante, que luego, con permiso y con normas y como corresponde, se instaló días más tarde y va a estar por un tiempo determinado, creo que por 6 días, 7 días, con un frente todo, una escuela pública, con unas tuberías que salen millonarias cifras de armado, unas estructuras tubulares que son las mismas que usaba el quinerismo y que las paga Recalde, que las paga el Cuervo Larroque, que las paga el quinerismo en general. Entonces, detrás de toda esta lucha docente, está todo este grupo de ex-ministros y ex-todo, en el caso de hoy son diputados algunos, no tanto como Kicillof y como Recalde y como toda esta gente que están atrás del sindicalismo y usted ve cuando el otro día se peleaba la policía con ellos o ellos se peleaban con la policía porque la policía lo que intentaba hacer era hacer respetar las normas y las leyes acá no se puede si no se tiene permiso y ellos si usted le veía la cara yo no pongo mi hijo mi sobrino mi nieto que le enseñe el señor ese a nada posteriormente fijémonos lo que pasó en 3 de febrero allá en Ciudadela en el ejército de los Andes una escuela un jardín de infantes donde los chicos comenzaron a a dibujar agresiones de policías a los a los a los docentes una cosa muy mala más que mala perversa diría yo pero por muchos motivos no solo porque eso es una barbaridad que a los chicos de jardín de infantes 4 o 5 años se le diga eso le cuento una estaba escrito los chicos no saben escribir por más que sean chicos muy capaces no saben escribir alguien lo escribió si me van a decir si la maestra interpretó lo que el nene quería decir y lo escribió la maestra muy mal hecho porque tuvo que haberle dicho al nene que eso son cosas de grandes que eso no se debe hacer ni se debe hacer hay que hacer cosas para chicos y de chicos pero en ese lugar específico en el ejército de los andes decir que la policía es mala que la policía es perversa y que le pega a los maestros me parece que estamos exagerando y mal para mal para mal entonces hay una animosidad terrible de un grupo de gente inadaptada porque ya son inadaptados que quieren provocar una sensación de molestia en el ambiente que no lo han podido conseguir todo lo contrario que con todo esto nos hacen recordar permanentemente quienes son fíjese el caso del consejo de la matanza que el otro día se ha agarrado una piña dentro de las sesiones ordinarias que se querían imponer si podemos recordar a Viviani cuando decía que quería dar vuelta a los carneros que trabajaran el día del paro podemos recordar al triunvirato este que se tuvo que disculpar a Acuña porque querían cerrar una estación de servicio y dos mujeres enfrentaron a estos gorilas que querían hacer cerrar por la fuerza y Acuña se disculpó con esta chica porque realmente y las chicas dijeron algo que es bueno le dijo enojada vos me vas a pagar el banco mañana que tenía que cubrir el banco mañana y yo le pregunto también a los maestros los que están cobrando menos porque le están sacando por la falta de los maestros ¿pueden cubrir los gastos que tienen con tantos días de paro? se hablaba de un 18% me acuerdo de una cláusula gatillo que se calculaba relativamente poca ya va a la altura de lo que es abril 6,2% de aumento me parece que se están equivocando y mal entonces seguir hasta a estos sindicalistas que lo que les importa a ellos es su posición en el sindicato su capital porque se sabe que es gente que está alineada que recibe debo creer que está muy alineada porque esta simulación de escuelas que hicieron en los dos congresos vale muchísima plata más por los días que van a estar y no es uno solo sino en varios lados van a ser esta estructura donde creo que se habla de algunos cuantos miles de pesos que hay que pagar y eso quien lo paga creo que se le viene a la provincia de Buenos Aires una demanda para sacarle la presidencia jurídica a los docentes de Buenos Aires por lo que está pasando creo que hay una multa muy grave no sé cuántos millones por el mismo hecho creo que hay una situación muy difícil y distinta y que aún no ha comprendido y ¿sabes cuando me di cuenta que no han comprendido? cuando veo estas imágenes que estamos viendo en Comodoro Rivadavia que es terrible lo que pasó en Comodoro Rivadavia por obras que no se hicieron y los chicos los chicos con una remera que dice la cámpora están sacando una foto en vez de comenzar a colaborar y la gente los vio y los insultó y le dijeron ¿por qué no se ponían ropa adecuada y palas adecuadas y a comenzar a paliar y no ponerse remeritas que decía la cámpora? entonces luego hay una imagen que aparece en estos quileos donde hay una mano que se está ahogando que está dentro del agua y eso dije yo lo que está pasando loco vinieron para la foto nada más el quinerismo que se dijo ser peronista una vez y que yo más de una vez dije el peronismo lo que tiene de suerte que no se logró unir con el quinerismo porque el quinerismo decía ser peronista pero no era peronista me acuerdo todavía cuando Aníbal Fernández dijo vétanse la marcha y bla 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 hay un pip para que no diga lo que dijo Aníbal Fernández entonces estos quineristas se están ahogando y como un monstruo que se ahoga en el río o en el mar o quizás en estas aguas de Comodoro Río Davia se estaban ahogando es la desesperada situación de querer sobrevivir a algo que es inevitable que es la destrucción de esta gente que ha hecho mucho mal que ahora sale con el tema de Baez y toda la familia va a estar presa obviamente que hay condenas para más de uno que estuvo internado y que nadie lo quería tocar porque estaba muy mal por una arritmia cardíaca es una cosa del ojo se les viene muy mal se les viene la noche y vamos a ver qué pasa entonces estas cosas son las que molestan pero si quieren que hablemos de eso hablamos de eso ahora si queremos hablar de un país grande 42.000 coches se van a hacer nuevos para Colombia sin importancia impuestos como para poder impuestos interpaíses para hacer lo que Brasil lo hace vamos a venderle a México vehículos hay mucho trabajo vaca muerta se está levantando de forma terrible no todo coincide con lo que usted hace si usted es empresario pero adáptese adáptese su empresa y su equipamiento para aquel lado va el agua no quiere arremar contra la corriente yo en mi vida si quiere que yo use el ejemplo fui cambiando a medida que se iba pasando la cosa si en mis años que tengo yo no me he ido adaptando a las circunstancias hoy no está hablando como usted ahora se da cuenta entonces hay que adaptarse a las circunstancias el país exige algo los chicos que no van a la escuela a los que van a la escuela día a día tienen que ir poniéndose a la altura y al nivel de cómo viene el mundo y le digo algo más los maestros también tienen que estar al nivel de los chicos no los chicos al nivel de los maestros sino este país no va a crecer y sabe una cosa tenemos mucha capacidad pero no no es así claro si vamos a todo lo otro pero todavía falta mucho por recorrer y creemos que entre todos podemos recorrer este camino que es la fe y la buena voluntad no quiero ser el pastor Jiménez como alguno pero sigamos trabajando entre todos la única cosa que hay que hacer acá es trabajar no queda otra no queda otra que trabajar lo que está pasando con las chicas que desaparecen con la justicia bueno todo esto se va a ir arreglando Zaffaroni ha hecho un zafarrancho un señor que fue de la suprema corte de justicia que fue el que hizo los libros donde nuestros abogados están estudiando y mira el resultado que estamos teniendo entonces esto ya se fue ya pasó ahora quedamos usted yo y los que nos sigan pero queremos un país mejor y lo vamos a tener yo estoy seguro quizás yo no lo vea pero lo vamos a tener confío que se puede le hacemos comentarios no se va hay que trabajar por supuesto te queremos contar que el gobierno de Morón ya asfaltó más de 46 calles de tierra y en el 2017 pavimentará 70 calles más realizaremos tareas de pavimentación con hormigón y obras hidráulicas complementarias permitiendo mejor circulación mayor seguridad en el barrio y beneficiando la calidad de vida de miles de vecinos trabajamos para vos Morón Gobierno trabajamos todos los días para mejorar la seguridad de nuestra ciudad por eso construimos la nueva escuela de policía local que está mejor equipada y cuenta con más aulas y nuevos servicios durante este año 400 nuevos policías harán tareas de prevención y cuidarán nuestros barrios sigamos cambiando San Martín nuestro lugar Caminando por España el programa español por excelencia sábados de 10 a 12 horas por Radio 1 AM 1240 Elsa Sánchez Beba Viqueira mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada hasta el más mínimo conflicto requiere una solución mejor consulta a un abogado este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín tus derechos nuestro deber Unión Industrial de 3 de Febrero 4750-0010 Estamos hoy en Hacemos Comentarios con nuestra invitada especial que es nuestra grafóloga Silvia Bernengo-Prac a la cual agradecemos la visita Silvia ¿Cómo estás? Bueno, a mí me encanta venir así que siempre vengo con mucho gusto Llegaste de Bariloche recién Sí Estamos viendo los diarios los diarios El Cordillerano que habla muy bien en verdad nos hace meter en un lío porque ella va a Bariloche y habla de todo lo que habla acá y decimos esta mujer está enloquecida y decimos que hemos visto en la reunión popular que hubo el 1 de abril donde hubo todo el país se manifestó por la democracia Un señor que no lo conocía me trae una firma y estaba totalmente todos los renglones menos el renglón de la madre y del padre esos renglones le describí todo como era y después me quedó la intriga y le digo le voy a hacer una pregunta íntima ¿Qué le pasó con su mamá y su papá? que no le dije nada y me dijo no los conocí es terrible eso es un peligro recibe aconsejo a la gente que tiene empresas que para tomar un personal es bueno tu conocimiento el otro día me llamaron de una empresa que me habían llamado había un candidato que en las líneas siempre se escribe en papel sin líneas cuando la línea superior invade el renglón de abajo se mete en el renglón de abajo alguna letra toca el renglón de abajo eso quiere decir violación esa violación puede ser de cualquier tipo pero la violación el meterse es bueno por ahí para dar un consejo pero en general la violación es como si es mala entonces yo veía que este señor tenía eso pero para vender una cosa puede ser muy buena entonces esta gente lo había puesto en primer término yo les aconsejé esto y me llaman les digo tiene esa eso negativo pero me llaman porque habían hecho un examen preocupacional y en el examen preocupacional le había dado que era diabético y a ellos les preocupaba mucho porque este señor tendría que recorrer lugares en auto y un diabético se puede quedar dormido entonces le digo pero ¿qué examen preocupacional le hicieron? porque en general los exámenes preocupacionales son si estás bien si tenés glucosa alta si tenés este triglicéridos altos pero no es tan definitiva y me digo no este señor yo lo conocí porque primero te hacen charlar con él no este señor se compró un tarro de dulce de leche se lo comió todo y por eso le dio alto no sé si es tan así pero me tomé el trabajo de preguntarlo con dos químicos y me dijeron si el análisis de diabéticos para que dé diabetes 1 o cualquier cosa tiene que ser un análisis especial de diabetes ¿qué tal este libro? ¿cómo te fue? este libro ya te digo me lo compraron porque de enneagrama hay pocos libros yo lo lo explico el enneagrama son preguntas que te van haciendo y que te vas dando cuenta cómo sos vos por ejemplo el perfeccionista es una persona que por ser muy perfecta exige demasiado el dador da mucho y también espera que le den es como que compra amor el triunfador es el que quiere estar con un micrófono en la boca todo el tiempo el romántico quiere que lo quieran y que todo el día le lleven flores y ser siempre centro y cuando no es centro se pone a llorar y se aísla el cinco es el observador que observa todo se aísla y después quiere el cuestionador como la palabra lo dice duda tiene grandes intuiciones pero a todo le encuentra un pero el aventurero quiere divertirse va de un lado al otro quiere conocer todo el ocho quiere mandar siempre es el jefe y el nueve quiere pacificar no quiere pelearse con nadie no quiere problemas es Macri ese no Macri es perfeccionista te has conseguido un trofeo te han obsequiado ese trofeo me lo dieron te han obsequiado algo muy lindo en la escuela que la directora que es divina el lego en peuma lego en peuma este vuelvo a decir que la escuela es divina y la directora saludala porque te van a ver me quedé enamorada de todos las profesoras había más profesoras que profesores pero el profesor también era divino los profesores fueron a escuchar mi charla y me hacían preguntas y todos me pidieron todos me dieron su firma para que se las analizara como una hora larga analizando firmas estás yendo a diferentes lugares te llaman y estás yendo dando charlas eso es bueno para los televidentes que tengan alguna asociación que te inviten porque sería bueno que te conozcan mucho más y saber ese secreto de la firma ya me imagino llegas a un lugar y cuando hablas de esto dirán quiero mi firma algunos tienen la firma y otros tienen miedo otros tienen miedo Silvia te tengo que agradecer tu visita una vez más como siempre muy completa muy linda felicitarme por tu tapa prácticamente una tapa en este periódico barilochense al cual seguramente que si nos están viendo le agradecemos mucho la atención para nuestra amiga y han tenido la suerte de poder escuchar a alguien que sabe mucho sobre el tema me consta me consta porque vivo hace años que estamos hablando sobre el tema y me asombra cada vez que hablo con ella respecto a sus estudios compren el libro compren el libro yo creo que si por eso lo vendo nada más que yo porque las librerías ponen el 50% más vamos a hacer el plan de ahorro como para que la gente pueda plan 12 cuotas también puede ser pero está pero no está y si no el análisis grafológico que equivale a un año de psicoterapia ya lo creo y los psicólogos deberían contar con una grafóloga de tu nivel claro como una herramienta yo me acuerdo que una vez me hiciste una consulta de una persona ha llegado varias sí pero especialmente de una y dije que es así totalmente no yo estoy asombrado de que me consta muchas gracias Silvia bueno gracias a vos por invitarme un placer estuvo con nosotros estuvo con usted estuvo en su casa nuestra amiga Silvia Bernengo Prat nuestra grafóloga exclusiva como siempre digo yo a través de los años le hacemos comentarios gracias a vos si es monotributista trabaja con relación de dependencia o desea ser adherente a una obra social para toda su familia esta es su oportunidad OSEP JANA consulte llamando al teléfono 4665 7958 es tu oportunidad Nueva Sanela Styler 150 LT gran capacidad de carga estilo joven excelente experiencia de conducción que no se te escape estilo español la música tradicional que gusta a la colectividad española y sus seguidores todas las regiones en un solo programa domingos de 9 a 11 horas en la semana de Morón estamos como lo acostumbramos a usted ya me parece que todas las semanas Morón tiene una cantidad de actividades importantes con Ramiro Taglaferro como intendente y podemos ver y podemos ver por ejemplo qué pasó con los 35 años de las marinas argentinas qué pasó porque no me acompaña ver esta hermosa presencia del municipio con respecto a los veteranos de guerra el pueblo de Morón no olvida la lucha de ustedes queridos veteranos de los caídos y de aquellos que fallecieron por la rama que cada año tiene su nueva descarga emotiva muy bien muy acompañados muy agradecidos al intendente todos los que integran el municipio hoy venimos con la familia gente amiga compañeros fue una semana bárbara donde por la carpa pasaron un montón de gente a uno le mueve un montón de cosas hay un montón de recuerdos de sentimientos que se le viene a la mente hay compañeros que ya no están y homenajeando también a los caídos hoy están las madres también hay una se trabajó mucho con la campaña de prevención para las mascotas castración de mascotas y demás y eso es bueno que también sepa usted que el municipio se encuentra en diferentes lados muy conforme ¿por qué no me sigue? a ver porque hay mucha gente que no puede o tiene muchos animales nosotros ningún problema venimos a sacar turno el viernes en media hora nos dieron el turno y hoy estamos y lo van a castrar si realmente es muy interesante y los vecinos estaban muy contentos y también en la universidad de Morón se realizó la apertura de las sesiones ordinarias del consejo del liberante y escucharemos al intendente las partes más sobresalientes de este discurso ¿me acompaña a verla? nosotros vamos a hacer lo que corresponda hacer no vamos a especular no vamos a tomar decisiones pensando en la próxima elección o en la próxima candidatura vinimos a ser parte de la solución no del problema trabajemos todos juntos para ver esa Argentina potente trabajemos todos juntos para contar a nuestros hijos que nuestros abuelos no se equivocaron muchísimas gracias muchas cosas pasan muchas cosas y también vamos a escuchar algo hay una canción que lo dice todo los sonidos del silencio hay muchas obras en la calle que uno a veces no se da cuenta y se están haciendo podemos ver el avance los entubamientos la alegría de los vecinos los techos cubrir los techos para que no se lluevan en tierras públicas en colegios todas estas cosas pasan en una semana pasa muchas más estas son algunas de ellas Ramiro Taylaferro y Zulema Ortiz la Secretaria de Salud de la Provincia de Buenos Aires estuvieron recorriendo el Hospital Internacional de Agudos Güemes que realmente con el director y obviamente Secretario de Salud del municipio realmente bueno usted va a ver a Olga a lo que dice tanto el intendente como Zulema Ortiz la Secretaria pero también estuvieron en la oficina del SAME donde hay creo que hay nueve ambulancias de exposición y hay como noventa y tantas llamadas por día hay noventa llamados por día en Morón para el SAME el SAME es el sistema de ambulancias que tiene la Capital Federal que pasaron ahora a Morón también como a 3 de febrero y a diferentes partidos en Morón están noventa llamados realmente es muy importante y ya están cubiertos ya está prácticamente cubriendo toda esta necesidad y usted es bono una vez más nos honra con su presencia Azulma Ortiz Ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires nosotros aprovechamos que ella venía para que vea el sistema operativo nuestra base SAME acá en funcionamiento pleno hemos estado recorriendo el hospital de agudos el Güemes de Aedo en toda la provincia está la clara decisión de hacer un plan de emergencias este plan de emergencias comienza con la creación de SAME Morón es uno de los municipios donde se implementa esta iniciativa que básicamente lo que trae es una ambulancia equipada que hace un salto cualitativo con la capacitación del equipo que hace funcionar este sistema la ropa y todo el equipamiento que está dentro de la ambulancia lo que estamos haciendo es una remodelación de la guardia que va a implicar no solamente una mejora edilicia sino fundamentalmente un mejor tratamiento de los pacientes porque vamos a implementar ahí un sistema reconocido como sistema triage realmente nosotros muy agradecidos porque eso tiene un impacto directo sobre la calidad de vida y sobre la prestación sanitaria de, me atrevo a decir de casi todos nuestros vecinos la gran mayoría de la gente que recurre al hospital o muchísimo de ellos son moronenses así que de alguna manera una vez más nos vemos nosotros beneficiados por la vocación de transformación y de cambio en este caso que tiene la ministra y por supuesto también nuestra gobernadora en el partido de 3 de febrero el intendente con su secretario de seguridad están trabajando mucho y nos lo demuestran permanentemente con entregas de vehículos con motos con policías por tantos lados con nuevos agentes de tránsito es de la palabra hay un magro de movimiento pero hay cosas que quizás usted no sepa qué es lo que está pasando tras tiempo o sea lo que se ve son las policías los autos las motos como les decía pero mire lo que pasaba en 3 de febrero y eso es bueno estar al tanto para no pensar que no se hace nada acompáñeme que no se hace nada ¡Suscríbete al canal! Pisa con carga y un relicario, un relicario, con el mar, para llevarte el poco, un poquito más, me moriría si te vas. ¡Suscríbete al canal! Desconozca, pero que los chicos la tienen muy clara. Este video mexicano realmente nos ubica en tiempo y forma. ¿Qué está pasando con los chicos que desaparecen? ¿El por qué? ¿Cómo son engañados? ¿Por qué? No solo lo ve, lo acompaña a verlo y disfrutarlo juntos este video, porque es para eso. Si no, recomendarlo inclusive. Recomendarlo es muy bueno. Acompáñenla. Regina y Mariana. Tus papás se llaman Roberto y María. ¿Cómo puedes saber esto solo con las cartas? El fin de semana pasado fuiste a la pesca con tu familia. Amiga, ¿te leo las cartas? No, gracias, tengo que ir. ¿Entonces no quieres saber de tu suerte, Daniela? ¿Cómo sabe mi nombre? Las cartas me lo dijeron. ¿Y qué más dicen? Te llamas Daniela González y estudias en la secundaria número 2. Sí. Tienes cuatro mejores amigas. Tania, Carla, Regina y Mariana. Tus papás se llaman Roberto y María. ¿Cómo puedes saber esto solo con las cartas? El fin de semana pasado fuiste a la pesca con tu familia. Sales a las 2 de la secundaria. De ahí vas a tus clases de inglés sola. Y terminando, vas a tu clase de danza. Llegas a tu casa a las 7 de la tarde. Es que esto no es posible. Pero hay algo más. ¿Te gusta un chico llamado Jorge? Lo conociste hace dos semanas. Ese te hizo muy gracioso y simpático. Platicas con él todas las noches. Y justo ahora ibas a encontrarte con él. Y ni tus amigas, ni tus papás saben de él. ¿Cómo puedes saber eso? Lo sé porque yo soy Jorge. Tú me agregaste a Facebook. Y dejaste que entrara tu vida. Que conociera todo de ti. Que conociera tu familia, tus amigos, tus gustos, tus horarios. Que conociera todo de ti. ¿Qué significa el lanzamiento de la mesa acá? Bueno Diego, ¿qué significa el lanzamiento de la mesa acá? Para nosotros significa mucho, significa la consolidación de un camino, de una construcción... En el partido del 3 de febrero se lanzó, cambiemos, lo que viene para estas elecciones ya inmediatas que vienen este año, agosto y octubre, va a tener que ir a votar, por supuesto, el intendente Valenzuela, muy contento, muy alegre, y con todo el equipo que usted está viendo ahora a las caras de cada uno de ellos, discursos, recuerdos, inclusive nos contaba las cosas que se han hecho y que se están haciendo, y la tranquilidad y seguridad que tiene para las próximas elecciones. Estuvo el secretario de Gobierno de la provincia, dijo también las palabras, por supuesto, pero todos sabían muy buen ambiente, mucha alegría, y bueno, ya estamos en carrera para comenzar este año 2017 y ver los resultados ya muy pronto, faltan apenas un poco. Estamos muy contentos de dar este paso muy importante consolidando nuestro frente político como es cambiemos, y darle forma a esta mesa con todos los partidos que integran este grupo, al que muchos creían que no íbamos a durar ni siquiera en la etapa electoral, pasamos la etapa electoral, somos gobierno y seguimos trabajando juntos. Ese proceso ahora lo consolidamos conformando esta mesa, así que sin más, introducciones, nos visita, nos acompaña, un gran amigo, un compañero de ruta de muchos años, hoy está cumpliendo funciones muy importantes, al lado de la gobernadora, subsecretario de Gobierno de Asuntos Municipales de la provincia, Alex Campbell, a quien le voy a pedir que se venga a todos. Gracias Diego, gracias a cada uno de los concejales, principalmente gracias a cada uno de los vecinos y militantes que vienen trabajando y que han trabajado, y tan fuerte, porque lo sé, el esfuerzo que han hecho para que hoy Diego esté gobernando el 3 de febrero. Así que quiero agradecerle al radicalismo, al Partido FED, al PRO, a aquellos vecinos independientes que se han sumado a la coalición cívica. Hoy hablé con Maricela Echecoi, que no puedo estar acá, pero estuvo almorzando ayer contigo acá. Creo que es muy importante que sigamos fortaleciendo este Frente Cambiemos. Yo no tengo ninguna duda de que va a ser el Frente que va a ganar la elección este año. No tengo ninguna duda. Pero concentrado, recién los medios preguntaban qué está haciendo la oposición y cómo nos varía eso. No, nosotros tenemos que estar concentrados en lo que estamos haciendo. Que la gobernadora y el presidente están en el camino correcto. Estamos trabajando con intendentes que están comprometidos, como el caso de Diego, de Ramiro. Ayer estuvimos lanzando la mesa en Quilmes. La verdad que es un orgullo poder estar hoy acá con Diego, ayer con Martínez Quilmes, y estar al lado de estos intendentes que han hecho un gran esfuerzo y que hoy están haciendo un gran esfuerzo porque se la pasan caminando los ministerios de la nación, de la provincia, tratando de traerle soluciones a los vecinos de su distrito. En este caso, del 3 de febrero. La verdad que es un orgullo en la gestión que están llevando adelante, así que aprovecho el nombre de la gobernadora a felicitar a todo el equipo de Diego y a todo el equipo de gobierno, que está haciendo un excelente trabajo. Es un orgullo y un emblema para nosotros en la provincia de Buenos Aires. Siempre que tenemos que mencionar algún caso exitoso de Cambiemos en la provincia, siempre tenemos la posibilidad de mencionar a Diego y a todo ese equipo por el gran trabajo que están haciendo. La verdad que es un día de mucha felicidad. Han sido meses de gran esfuerzo de todos, donde los que estamos en la gestión en el Ejecutivo, en el Legislativo, muchos vecinos que nos siguen apoyando y siguen comprometidos con la causa del cambio, cada uno desde su barrio, le ponen ese granito de arena para que este sueño que construimos juntos hace ya muchos años sea una realidad palpable y concreta de confirmar con el voto el cambio en agosto y en octubre. Estamos en una misagra histórica, y acá lo digo como historiador. Queremos que este sea, el del presidente Mauricio Macri, el primer gobierno de una nueva Argentina. No queremos volver atrás. Queremos consolidar eso que nos costó a todos tanto esfuerzo. Esta esperanza que a pesar de dolores, de insatisfacciones, de cuestiones no resueltas, esta esperanza que está tan fuerte en la comunidad del país, y lo vimos en el 1A, que fue una maravilla de participación. No aparatear, no pagar micros y tener a la comunidad expresándose con libertad en defensa de valores, de instituciones, y no de ideas políticas partidarias. Creo que ese 1A nos representa mucho, si bien no fue promovido por el gobierno de Cambiemos, como ustedes saben, y de hecho muchos periodistas dicen, ¿y por qué ustedes no se metieron a tiempo? Porque creemos en la participación, al comienzo de año a los docentes, lo que se podía para que no hagan paro y patear el problema para adelante. Tenemos una gobernadora que da los debates que hay que dar. Estamos logrando mejoras económicas, vemos que las pymes del 3 de febrero empiezan a tener ganas de invertir, vemos que la obra se difunde por todo el país, vemos que baja la inflación, sin duda falta un montón. Pero lo que tenemos que consolidar es este camino, un camino donde el otro no es un enemigo, donde las instituciones vuelven a funcionar, no se aprietan los jueces. Hoy podemos decir, no solo si se puede, sino el 3 de febrero, si se pudo. Ganar y ganar. Un árbol fuerte. Hoy es una realidad, pero ahora depende de nosotros. Ampliarla, fortalecerla, en base a valores y a objetivos de nivel nacional que forman el Frente. Es un frente que además nos enriquece en la diversidad de historias que somos. Uno con más de 100 años y otro con 15 años. Otro con un eje fuerte en la transparencia, la coalición. Nosotros con un eje fuerte en la gestión, pero que nos importa la transparencia, los valores de la justicia social del peronismo. Porque eso también es fe y es la presencia de Raúl en esta mesa. Así que la idea de la mesa es plasmar eso, es tener este ámbito horizontal para debatir, para conversar y para planificar los pasos a seguir para consolidar el cambio. Esto es mejorar la relación con la gente, explicarle lo que estamos haciendo en gestión, hablarle a la gente de las obras que hace la provincia y la nación, seguir escuchando qué es lo que nos pide sabiamente la gobernadora. La escucha es el proceso, creo, más maravilloso que ha instaurado la política Cambiemos. Siempre los políticos, según mi experiencia de periodista, les gusta el estrado, la gente abajo, el hablar, que todos te aplaudan. Pero esa idea del pueblo como manada, creo que la estamos desarmando desde Cambiemos con una idea más horizontal de la política. con estar en el barrio, en el centro de jubilados, en el club, en la esquina. Eso es lo que hicimos para ganar y esto es lo que vamos a hacer aún con más identidad en la elección de este año. Por eso, yo quiero agradecerle a cada uno de los que hoy están acá, por supuesto también a los concejales, a las personas que tienen quizá una impronta vecinal, como Susana, que ha estado de frente a la innovadora y hoy está acá. Lo que digo es, hagamos el máximo esfuerzo, porque los votos están ahí, la gente apoya el cambio, la gente tiene esperanza, la gente nos ve laburar, nos marca lo que falta y nosotros autocríticamente lo tomamos. Pero cuando digo el mejor resultado, digo que realmente nosotros podemos, el 3 de febrero, hacer una diferencia muy contundente que además ayude, con esto de la aldea y el mundo, a consolidar el cambio a nivel nacional y provincial. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Yo quiero agradecer a cada uno por las clases de todos los días, y por una campaña partidaria, por el vecino de los 3 de febrero. Bueno, ¿qué le pareció el programa de hoy? Estuvo lindo, no estuvo a de todo, para todos los gustos, yo tengo que agradecerle mucho. Se agregó una nota por ahí que usted no esperaba, a toda la colectividad italiana un saludo, para Pascua por supuesto y a todos, este programa de hoy no tiene ninguna fiesta de actualidad, porque no hemos podido estar, a Belvedere un fuerte abrazo, tenemos la semana que viene un montón, un montón, no sé por qué no se ponen de acuerdo, a tener una o dos, no, no, cuatro, cinco, seis, pero eso es bueno, la gente tiene que salir a divertirse, a pasarla bien, no gastar mucho, y la vida es linda, y hay que saber vivirla, y usted creo que es uno de ellos, me parece, o me equivoco, no. Gracias, nos vemos la semana que viene, si todo funciona como Dios quiere, a esta hora, y por este canal, han sido realmente muy amables. Chau. To live for today, and to love for tomorrow, is the wisdom of a fool, because tomorrow is promised to know. You see, love is that wonderful thing, that the whole wide world, eats plenty of. And if you think for one minute, that you can live without it, then you're only fooling yourself. Listen, please, I'd like to tell you something, that happened to me, just the other day. I awakened this morning, I was filled with despair, all my dreams turned to ashes, and now they're gone. As I looked at my life, it was barren, and so bad. Without love, I had nothing, nothing at all. Without love, I had nothing, nothing at all. Without love, I had nothing, nothing at all. I once had a sweet, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!